Acaparo, directamente hablo claro con sutura, mato sin hacer la destructura, me trabé al principio pero mejoro, les enseño lo que es una buena cobertura. Lo que es una buena cobertura mi amigo, yo te presento a Movistar y el flow siempre va conmigo, tengo flow porque soy más adictivo, este está mal y esta señal no la he conseguido. Si claro, pero mi talento es innato, mira como estamos, vida de veras que yo te mato, porque ese caco no rapea ahí para rato, hijo de puta, si te acabaron los datos. No me preguntes, acaso estás pidiendo ayuda, tu estilo no te apesta, no importa cuál papel te tome, tú eres 20 y si aún así la tarima te presta. No estoy pidiendo ayuda, solo pregunté si es un TNT, pero yo creo que eres un rapero de TNT, yo soy un hip hop, pa' esto soy el que sé, cual clave Movistar, soy el movimiento. No, pero quedaste en el olvido, mira como tú te veras que estás perdido, pero bueno que mandás si eres resentido, porque tu señal de veras que ya se ha ido. No, cállate, tú no me apeteces, tú eres un tipo que rimando nunca crece. Soy alegro porque alegro al público y a los jueces. Él alegra al público y a los jueces, pero se te olvidó marcar el número de ellos tres veces. Este rapero sí permanece, tú eres TNT, yo Movistar porque siempre crece y crece. Sí, mira como está movido el veras crece, pero no amigo, hoy en día tú decreces. Pero mira como está movido a lo quinto, eres alegro y en esta batalla tú quedas extinto. Eso te frustra, cobertura a ti te frustra y que te gane a la gente le gusta. Yo no lo llamo a ellos, ellos me llaman a mí porque saben lo que pago y lo que les gusta. Se apagó la actitud y nunca juega, en esta mierda yo soy el estratega. Este tipo yo ni siquiera soy el que le pega. Y mi colega no sirve, el mío tiene más pegas. Sí, claro, tú no eres el que me pega, pero para esta parte de tus golpes ni siquiera llegan. Pero bueno, ya, no te la clavo. Claro está que aquí ya te lo estoy haciendo. ¡Quierro! Tengo un poco uno ahora, sí, mira como aquí yo de veras comienzo. Pero aquí los dos ya tendrán su tropiezo. No crean que porque soy novato, adoraperos como ustedes, yo los de barato. Que son ocho por ocho, tranquilo amigo, mira como yo te despojo. Porque aquí te van a quedar ojo en los lobos, de tanto llorar por un pendejo. Bueno, bueno, esto tiene que ser chido, pero mira como aquí yo te voy a destruir. Las muletillas, chillen, chillen y mira te va a desmentir. Mira, también te va a dar a ti. Ya. No ve la maldita mano. No ve la maldita mano. No ve la maldita mano que le caldo al gusano. Ya en serio de verdad que lo voy a destrangular con mis manos. Tengo flow y les tengo los regalos. A ti una maldición y a ti ningún baño te das. Sientes frío, estás adolorido. Lo mío es demasiado mal nacido. Que te mata, te maltrata y siempre está destruido. Eres un hobo, te ves persuadido. Voy contigo, oh, treinta segundos. A los dos lo dejo, nació mundo y moribundo. Porque de verdad lo retumbo cual catatumbo. ¿Quiénes son ustedes? Yo, mi barco no hundo. No me asusta, lo que hace es esta rata. Mira que este man realmente ya te mata. No como de nada, ni siquiera de lejaca. Me maldice y me juro con mi monte y mi huachaca. Hacia hoy, siempre junto vacilado. Por eso rimando a este tipo yo me to doblego. Y yo no me alegro. Es quitana y la quitana vez que hunde mi torpedo. Sigo rimando como quiero. Por lo tanto, dejo rimas en casa sombra. Te quiero tirar a ti, cual sucia es el problema. Esta verga no le tiro porque solamente estorba. Hola, hola. Gracias, muchachos. Bueno, gracias.